Quería informar esto a todas las madres, padres de familia, pedir a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales su apoyo para que podamos regresar a clase. Se puede hacer, si ya se vacunaron maestros desde hace más de 15 días, ya la semana próxima empezar, sino, como se anunció aquí en el caso de la Ciudad de México, a partir del lunes 7 de julio. Pero vamos, adelante. Voluntario no es para pelearnos. Si no hay acuerdo, si no hay consenso en la comunidad educativa, no. Si hay padres que no quieren que vayan todavía sus hijos a la escuela, están en su derecho, no es obligatorio, va a continuar la educación a distancia, pero que ya empecemos.